señores señoras no merece presentación pero así me toca dar la bienvenida al canal a miriam casillas muchas gracias miriam que estábamos como podéis ver seguramente reconoce este entorno una incubadora de grandes resultados como es el jack de bañolas en girona un sitio para entrenar no si la verdad es que es muy buen sitio para entrenar siempre que venimos aquí nos tratan genial todo a mano así que nada sin queja hemos hablado antes con mire un poquito de evidentemente vamos a hablar de los grandes resultados de la gran trayectoria que tiene miriam pero hay mucho trabajo y entre yo me estaba comentando que estáis hasta en tres sitios diferentes a lo largo del año para preparar que empezáis en portugal verdad la época de invierno si normalmente el invierno lo pasamos en el algarve en portugal también por un poco el clima es uno de los sitios de europa donde menos frío menos privadas y se está bastante tranquilo allí y allí tenemos nuestra base de invierno y luego normalmente nos subimos a hacer altura ya más hacia el verano a font romeo y un poco entre carreras y tal solemos estar pues en gerona o aquí en bañolas sobre todo por eso porque tenemos muy fácil todo además aeropuertos cerca muy fácil llegar y sabes que lo tienes todo a mano y ningún problema entonces para cuando tienes una semana o semanas entre carreras es lo que quieres estar tranquilo y poder entrenar lo mejor posible y siendo ya veis aquí bañolas cuna de grandes triatletas como marcel zamora carolina rutier mario mola miriam casillas genis grau y nano liberas que los hemos visto por aquí también por tanto ya sabéis si no habéis reconocido este enclave veníos a bañolas que tenéis aquí buenos sitios pero nos centramos en miriam que yo creo le he dicho también antes del micro que estos unos momentos no quiero decir mejores a nivel deportivo pero si yo creo que a nivel de madurez deportiva a nivel de tranquilidad no y se está viendo los resultados es así sí creo que llevo llevo yo creo que un poco desde que empecé a entrenar no con después de río con mi nuevo entrenador con paulo pues un poco siendo cada vez más constante más constante sobre todo en los entrenos y al final pues creo que después de unos años es cuando empieza a salir también en la competición y creo que ya el año pasado estaba muy buena forma pero tuve ahí una lesión en un mal momento digamos y eso creo que me cortó un poco esa progresión y entonces una vez que me recuperé y este año es cuando creo que está empezando a salir ese trabajo que ya ha llevado yo creo con esa forma desde 2020 casi ahora que la progresión de miriam y crechendo la estamos viendo todos y quizá ahora no y estamos hablando joan colino lo comentó un artículo no creo que ahora últimamente gracias a la super league y gracias a sus hazañas está saliendo mucho más en las revistas estamos en el formato super league y yo comentaba lo traje te he comentado que ahí se te ve que te estás divirtiendo mucho eso sí sí la verdad es que desde el principio que vi que tenía la oportunidad por competir en la super league para mí ha sido bueno es algo como que tienes una presión distinta por el motivo de bueno que no está tan ligado a esa presión de conseguir la plaza olímpica puntos etcétera pero sí que siempre quieres hacerlo lo mejor posible para mí sinceramente no pensaba que esos fueran formatos que pudieran ser los mejores para mí desde un principio pero sí que te quería y tenía mucha ilusión de poder estar ahí porque creo que justo por eso podía aprender mucho de ello y es totalmente salir de tu zona de confort algo que nunca he hecho y además es estar compitiendo al máximo nivel muchas veces porque al final por ejemplo el otro día en la prueba de malibú si es una prueba pero al final son tres triatlones entre son tres salidas y tres triatlones en los que cada triatlón es distinto y te ponen una situación distinta con con gente del máximo nivel entonces creo que qué bueno que yo quería esa oportunidad y cuando la tuve pues no podía dejarla escapar y ahora pues a intentar hacerlo lo mejor posible como en cada carrera ojo por eso habéis quedado que decía pues no sé si me iba a adaptar al formato pero corrígeme si no menos una que no entraste en el top 10 séptima segunda y esto te está poniendo ahora en el ranking en tercera posición si hay nombres señores bien que así evidentemente es una súper estrella pero ojo ahí hay nombres que imagino que estarás también aprendiendo mucho de ellas no sí 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 muchísimo la verdad es que no me esperaba para nada hacer el segundo el segundo puesto en malibú pero pero bueno cuando ya en la segunda carrera no me vi un poco que tenía esa posibilidad como lo que intenté fue seguir estando concentrada decir esto no se acaba hasta hasta meta pero si no me lo esperaba y estar en el podio con taylor spyby que es ahora mismo la número uno o número dos del ranking y georgia taylor brown que es la super clase del triatlón ahora por delante de otros nombres propios que no hace falta pasar la mano por la cara pues la verdad es que para mí es como bueno tendré que imprimir esta foto no pero pero sí sí muy muy contenta con eso y bueno yo en además cuatro de las cinco primeras estamos en el mismo grupo entrenamiento y yo sobre todo durante todo este último verano está entrenando mucho con con taylor spyby entonces la verdad es que subo muy guay bueno pues el poder hacer primera y segunda y competir juntas y yo creo que es una de las personas que más estoy aprendiendo y puedo aprender siempre entrenando y eso al final hace que todo el nivel pues siga subiendo entonces sí la verdad es que eso muy contenta de poder estar teniendo esa experiencia y si sale bien pues mejor todavía no va a salir seguro porque ya la hemos visto muchísimo en televisión que esto también algo que es atractivo para vosotros y fijaos que le estamos dando de manera natural mucha bola a la super league y nos estamos olvidando un poco de las competiciones y tú no la que también evidentemente pues has tenido oportunidad de participar que he comentado que hay más presión por el tema de los puntos y tal pero tú qué crees que lleva a las triatletas y también a los triatletas a optar por irse a competir en el super league y dejar de lado las copas del mundo bueno yo creo que está claro que nunca puedes dejar de lado la copa del mundo tal y que yo ahora mismo este año podía coger esa oportunidad porque bueno estaba estoy en una posición en el ranking bastante cómoda digamos no me hacen falta puntos y entonces era el momento de poder hacer eso creo que a nivel profesional y como triatleta profesional es una oportunidad muy grande ya que creo que sabes que yo me he sentido más profesional el trato que tenemos al atleta es bueno es totalmente profesional todo es para el atleta digamos todo el mundo o casi todo el mundo que no puedo decir todo porque igual me equivoco parte con un fijo en carrera aparte de que los premios luego son son muy altos económicamente y luego como te digo para mí sobre todo también es esa oportunidad de que al final son muchas carreras compitiendo al máximo máximo nivel entonces bueno yo creo que todo eso es lo que es lo que da el que queramos estar ahí además que creo que la exposición es incluso mayor que en las pruebas y tú a nivel de televisión y nivel de sponsor para nuestros sponsors también siempre es es muy bueno entonces bueno creo que es eso que un poco une todo todas esas cosas y lo hace lo hace de esa forma que si puedes no no dejar de lado pero si estar equilibrando no las dos las competiciones y tú y estas creo que en ese caso es una buena oportunidad que está dando la clave estamos escuchando a miriam yo me quedo un poco la no estoy en ese mundo un nivel es muy top pero tú crees que estas organizaciones como la super league triathlon o la pt o en la media distancia tienen que ser un poco también el espejo en el que debe mirarse la y tú a nivel de pues eso lo que comentabas de que él realmente el protagonista sea el triatleta el showman sea él y la triatleta y centrarse en eso puede ser no se digo yo como lo sentís vosotros si yo creo que si yo como te digo igual que yo creo que estoy aprendiendo de la de la super league como atleta cuando cuando estoy allí pues así que veo muchas cosas que digo mira pues esto podría ser algo que la y tú cogiera no de ellos ir viendo yo creo que al final es como está evolucionando el deporte y que todo es esto también eso como dice la pt o y la super league tal están haciendo que el deporte evolucione y que al final la y tú o lo mira y empieza a evolucionar también o si no se va a quedar muy atrás aunque siempre lo que tiene es los juegos no es lo que la y tú a la gente está en la y tú ahora mismo por eso porque por lo demás compensaría mucho más estar tanto en pte o como como super league todo ese tipo de pruebas entonces creo que eso les va a hacer espabilar no en ese caso y creo que eso es bueno para el deporte y para todos para los atletas y para el deporte en general está hablando de la evolución del deporte sí que es cierto que hemos llevamos muchísimos años con el triatlón con unas distancias pues muy muy concretas no de sprint olímpico hablo de la corta distancia creo que la media distancia juega otra liga no estarás de acuerdo pero sí que es cierto que al final lo que realmente hace popular un deporte lo hace llegar al público en general es el atractivo y en ese caso los formatos que están poniendo super league triatlón o la pt o media distancia pero quiero centrarme en esto o sea tú crees que podría esta evolución podría llevar a medio largo plazo a un cambio también en la disciplina de los juegos olímpicos del triatlón no lo sé creo que a corto plazo no y creo que el triatlón olímpico como tal debería seguir estando no y creo que aún así todavía hay muchas cosas que se pueden hacer para que el triatlón olímpico se siga viendo no por ejemplo creo que se podría poner mucho más datos durante la bici de deportistas de tal que la forma de seguirlo sea más interactiva por decirlo así y luego también es verdad que creo que por ejemplo en la super league todo el mundo no piensa que si son formatos muy cortos porque super sprint pero realmente y además lo ves al final que la mayoría de resultados es la misma gente la que está compitiendo bien en distancia olímpica y sprint en la super league y yo creo que eso es porque si al final es una distancia super sprint pero la carrera termina después de tres triatlones super sprint o a veces tenemos como en munich el enduro que es continuo sin parar los tres triatlones super sprint entonces al final sigue siendo una hora de carrera no no son 20 minutos de carrera es una hora por lo que al final lo que necesitas del trabajo aeróbico naro de edad es es el mismo el mismo que para un triatlón sprint olímpico más parecido a eso que a lo que sería solo hacer un super sprint interesante de hecho empiezan a haber formatos de organizaciones privadas que empiezan a hacer algo similar o sea triatlón super sprint por relevos y finales finales sino lo que sigue siendo que televisivamente es mucho más fácil pues hacerla en un circuito a seis vueltas en bicicleta bueno si vamos a ver esa evolución y ahora hasta qué punto miriam tiene ojo para ver hacia dónde va nuestro deporte si queréis ver una empresa miriam ya la conocéis en el confinamiento te hicimos aquella pequeña sorpresa con tu hermano con casi yuskas con alberto que nos hizo un poquito de gancho la recomiendo esa entrevista de las más vistas en el canal por la simpatía de miriam y por todo lo que lo que conllevó lo dejo no soy un caso de señalarse aunque aquí arriba no sé y lo de expertos ojalá pues la película es por ahí entonces toda esa entrevista más personal os la recomiendo por ahí pero antes has dado una cosa has dicho ostia me quiero enmarcar la foto del podio de la super league tienes alguna foto enmarcada en algún lugar específico en tu casa de tu trayectoria deportiva creo que tengo 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 algunas pero bueno es mi madre la que las imprime las embarca y me las guarda yo soy un poco desastre para eso pero sé que lo agradezco porque luego me gustará verlas pero pero sí por casa tengo tengo allí en casa a mis padres tienes alguna mente que hasta esta me gusta especialmente este recuerdo lo tengo aquí me motiva no sé tienes muchas imagino si tengo algunas creo que tengo una que guardo un buen recuerdo que fue en la copa del mundo de new plymouth que salimos en meta hay no amurua carolina rutier y yo y que se fue la primera vez que yo tuve la tercera plaza para los juegos para río y carolina tenía la primera y la segunda plaza entonces por primera vez en el ciclo teníamos tres plazas y estábamos las tres y entonces era mi primera posibilidad para clasificarme a los juegos ahí ya quedan pocas pruebas y era mantenerlo pero ahí fue la primera vez entonces bueno esa y que fueron mis primeros juegos esa la la guarda con con muy buen recuerdo ha mencionado un hombre histórico de este deporte bueno dos carol también pero es presente y no muro ahí me deja me lo deja votando para la siguiente pregunta río tokyo 2020 y no sé cuánto 21 vamos a dejarlo ahí parís que lo tienes ahí en mente tu objetivo a lo mejor sería también igual ahora y nueva con esos cuatro juegos olímpicos te gustaría difícil no lo sé por ahora me pongo la vida en parís y luego ya iremos viendo cómo sigue todo pero la verdad es que lo da y no a cuatro juegos olímpicos me parece increíble me parece increíble son muchísimos años en la élite mundial porque si no son cuatro son cuatro por cuatro no 16 más los que lleves antes para clasificarte el primero entonces bueno yo por ahora quiero llegar a parís quiero hacerlo bien en parís y bueno seguir mejorando cada día y ya veremos hasta dónde puedo llegar y la siguiente pregunta obligada porque si no me vais a cortar el cuello estamos viendo como triatletas de corta distancia están dando el salto a la media distancia lo hacen de manera espectacular históricamente siempre ha sido así pero tenemos el caso en casa de sara perez sala por ejemplo que las series mundiales o copa del mundo pues tenía su lugar pero ha encontrado evidentemente su nicho y su espacio en esa media distancia tú crees que va a ser el camino natural de miriam casillas que te gustaría ir a esa distancia a probar no lo sé todavía nunca digas nunca Ironman lo veo muy complicado no no lo veo ahora mismo 70.3 o distancias tipo la pto me gustaría hacer alguna vez es verdad que como te digo ahora mismo con el calendario que tenemos es muy difícil sobre todo para el año que viene ya con la clasificación para los juegos y centrándonos en eso pero pero bueno quizá hacer alguno por probar lo que te digo y buscar alguno que quizá pueda hacer a lo mejor al principio todavía con la bici de carretera con un circuito más bueno menos llano o tal o algo así pues sí que me gustaría y luego ya pues no sé veremos si me gusta o no o Nicola Spiri compitió en media distancia con la de carretera no falta que tenga hasta un poco pero seguro que Specialized te dejaría una ship sí sí pero no creo que un circuito llano total sea lo mejor para mí pero bueno y bueno para cerrar un poquito el tema de sponsor ya hemos mencionado ahora mismo Specialized es una marca que no es nicho de triatlón como eso sí yo supongo que también o isho o isho no no compro no no tienen ropa para mí pero bueno sí que conozco por por mí evidentemente y una no me quiero dejar ninguna y luego tienes 2x2 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 que me dijeron que es 2x2 y luego algo que mucha gente se queja que en sus comunidades no tienen no tienen apoyos en tu caso sí sí en mi caso sí la Fundación Jóvenes de Deportes de Extremadura nos apoya mucho y si la Junta de Extremadura en general y luego también el Ayuntamiento de Badajoz también me apoya me llevaba apoyando desde hace muchísimos años desde que era yo creo Junior o sea que sí eso sí que siempre nuestra comunidad siempre nos está apoyando ahí al deporte y para cerrar la entrevista te voy a poner un pequeño aprieto no mucho si tuvieras que elegir una cosa que mejorarías del triatlón español de cara a los profesionales y te dejaran poner mira aquí tienes tu lista de los deseos cuál sería el primer deseo que pondrías ahí a qué nivel a nivel del triatlón para apoyar un poco al triatlón profesional a nivel lo que tú quieras bueno yo creo yo creo yo creo que a nivel hablando de los que estamos en la élite por decirlo así creo que sería interesante el poder tener que muchos países tienen nosotros no una estabilidad económica que no tenemos en plan la mayoría de los de los de las federaciones que yo conozco de otros países pues al final tienen contratos con sus federaciones etcétera y tienen una estabilidad como si fuera eso contratado por el gobierno y es tu trabajo en España no tenemos nada así entonces bueno eso al final hace que también sea 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 difícil o sea difícil depende mucho más de tus resultados y luego a nivel sobre todo yo mirando más por los chavales en junior cadetes y tal creo que las escuelas tuvieran mucho más repercusión y que el triatlón llegará más pues a los colegios a todo y más acceso directo al triatlón creo que y el poder tener alguna liga como tiene Francia o algo así a nivel sobre todo de gente pequeña creo que es un gran que eso haría que saliera mucho más gente y que el triatlón al final pues pues creciera más entonces creo que un poco eso a nivel élite total y a nivel de lo que es la base que creo que al final es lo que hace que luego haya gente élite entonces creo que es lo más importante pues señores la doctora que así ya se ha hablado nos sumamos a ese deseo si ojalá llegue donde tiene que llegar y que tanto el triatleta profesional que al final es que nos representa que nos motiva a los populares a poder ir a competir y sobre todo la cantera por tanto anotamos bien anotad bien y haced caso a lo que dice Miriam Casillas de la cual agradezco evidentemente tu tiempo que bueno ha sido justo espero haberte robado lo mínimo y no frenarle ni un minuto para que triunfes de nuevo en la próxima parada que estará aquí cerquita en Francia en Jules muchas gracias nada muchas gracias a todos por vernos seguirnos y apoyarnos Miriam Casillas aquí en Trialetas en Red un saludo familia ¡Hala! ¡Hala! ¡Hala ya está!